Bienvenidos queridos suscriptores de NotiFanáticos. Tu canal de noticias y farándula favorito. El cantante de reggaetón Kevin Roldán ha estado alejado de sus redes sociales por la compleja situación que atraviesa. Ayer fue el día más triste de mi vida, el día que la persona que más amo en el mundo partió hacia el cielo, fue el emotivo mensaje que escribió Kevin Roldán en su cuenta de Instagram. Después del fallecimiento de su papá, Peter Roldán. Aunque el intérprete de «Hasta abajo» se refirió a la difícil situación que está pasando el país durante el paro nacional, al parecer se estaba dando un espacio para superar la pérdida de su papá y también manager musical. Días después, Kevin Roldán rompió su silencio y compartió una historia en su cuenta de Instagram, en donde grabó un arcoiris e inmediatamente lo relacionó con su padre Peter. «Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo». Canción de Piero fue la banda sonora que Roldán escogió para mostrar el fenómenio natural que le hizo recordar a su querido papá. Asimismo le dedicó unas emotivas palabras a su padre luego de verlo reflejado en el arcoiris. «¿Estás con nosotros? Un arcoiris dentro de mi casa. Papá, te voy a amar por siempre». El cantante de reggaetón aseguró que aunque también está pasando por una situación compleja, luego de la partida de su padre por complicaciones con el COVID, no puede ser lejano a lo que está sucediendo en Colombia. «Hoy quiero solidarizarme con mi ciudad, mi país y con todas esas familias que desafortunadamente pierden un ser amado en medio de esta situación tan crítica», escribió. Además, Roldán manifestó que hoy más que nunca se siente orgulloso de haber nacido en Cali, pues, han sido ejemplo de resistencia para todo el país. No olvides suscribirte, darle like y compartir con tus amigos, tu canal notifanáticos.